Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y intersex, LGBT conocidas por sus siglas, se encuentran especialmente afectadas por el COVID-19, en el sentido de que en el momento de acceso a la salud, o son discriminadas en los centros de salud, o se abstienen de ir a centros de salud para evitar esa discriminación. De tal forma de que hay que hacer una campaña para concientización sobre este problema, y superación del mismo, que no puede ser sino con educación del cuerpo médico y educación de quienes trabajan en el sector de salud de manera general. Rompamos el silencio.